Igual para que te sientas mejor. Un besito de finalista, finalista. ¿Qué te pasa, papá? Vamos, te vas arriba. ¿Qué pasó? Te meto aquí, te meto, te meto. Tranquilo, lo que estás haciendo es que la respetaste como es. La respetaste como es. Te sientas por lo del discurso. Bebé, tú lo hiciste súper bien. Yo estaba pendiente de todo lo que estaban diciendo ustedes y lo hiciste perfecto. Tú estuviste todo el día trabajando en eso. Y confía en lo que estudiaste, confía en lo que trabajaste todo el día. Bien, no te cuestes. Quédate con nosotros. Tranquilo. Quédese. Sentí que estudié bastante tres días. Bebé. Y eso se vio reflejado. Todos se lo dijimos. Todos se lo dijimos. Vente, vente, vente. No te cuéstame así. ¡Hey! Ya, vamos a la cena. Pa' vamos. Mira, te voy a decir algo. Yo era diciéndole a Karen. El discurso de Alfredo, una chisba. Y te voy a decir algo. ¡Virgan a Robosky! ...y créame. Yo no le digo que lo hiciste bien si no lo hiciste suficiente bien. Alfredo, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas que yo te dije que cuando pasó lo que te pasó en el medio exclusivo yo pensé que te ibas a demorar un poco más en agarrarla? Tú la agarraste así, bro ¿Y sabes por qué fue eso? Porque te estuviste esforzando Todo el día estudiando Exacto Y tú y yo sabemos Y todos los que tenemos aquí sabemos Que hay cosas que Algunos, como tú dices A mí me va a veces bien hablando Pero a mí hay otras cosas Por ejemplo, para tirar un chiste Yo soy malísimo Tú eres buenísimo Pero sabes que está viendo La gente de tu discurso Y de lo que tú hiciste Y como la rescataste a tiempo Porque ni siquiera fue a tiempo Fue más rápido De lo que todo el mundo se esperaba Todo el mundo está viendo tu preparación Que tú te esforzaste Esto que tú estás haciendo ahorita La gente lo está viendo Porque sabes que para ti Esto era importante Yo te vi estudiando todo el día Todos te vimos Como tú te desconectaste Y te metiste a estudiar Y lo hiciste bien Tu discurso lo entendimos Tu discurso habló de ti Habló de lo que eres De lo que tú crees Entonces hermano Tranquilo Y es más Algo que alguien Creo que no me acuerdo ni quién Fue que me dijo temprano Que lo podía hacer Y que te exhorto Como que lo hagas mañana también Porque te va a ayudar también A sentir que ya Por lo menos pudiste Presionar tu día también Que sé que lo hiciste en el discurso Pero si te sientes así bro Mañana agarra el discurso escrito Y te lo lees a la gente Y cuenta esta experiencia Que estás sintiendo Se lo dijo Julián Porque esto Esto que tú estás viviendo ahorita Quiere decir que te importa Y eso la gente lo está viendo El esfuerzo que tú le pusiste Y tú mismo lo dijiste Esta es tu primera experiencia En un reality En la televisión Haciendo este tipo de cosas Como un debate Entonces papá Míralo bien Y siéntete orgulloso De que lo hiciste bien No lo hiciste mal Lo hiciste súper bien Yo lo dije incluso Hablando con René En el confío Dije hey A cualquiera de nosotros Le pudo haber pasado en un momento Y es más A mí me pasó en un momento Cuando yo iba a decir algo de Panamá Yo dije como que el apoyo Y me quedé ahí Pero la rescaté rápido Y por eso te digo Yo tengo más experiencia Haciendo esto Y a mí me pasó también Tú es tu primera vez Haciendo esto Y te pasó solamente una vez Y la rescataste así Y terminaste tu discurso bien Como era Entonces siéntete orgulloso De que siendo tu primera vez Lo estás haciendo bien No y fuera eso En las preguntas respondí Sí En las preguntas En las preguntas Estabas así Estabas conmigo Además que Por ese segundito Que tú te quedaste cayo Tú de pronto sentiste Que fue mucho tiempo Porque claro Pero fueron dos segundos Ni dos Fue un segundo Fue una cosita de nada Y tú la pidiste hasta en seis días Y volviste para arriba Y seguiste Que me da impotencia Para hacer todo el día El día de que me levanté Te lo juro Me levanté Un parcillón A leer Hasta que dimos la clase Con la señora Y nos llevamos herramientas Y cambiamos el discurso Y pasa estudiando 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 Y es como cuando tú estudias algo Y es como cuando tú estudias algo Y te lo sabes Y todo Y lo practiqué Como cien veces Y me salió bien Y cuando subí Pero la rescataste Y terminaste Es muy Y yo te digo algo Eso ni siquiera se notó Como un error Pero lo hubiera sido Que Tuvieses pelé Y no hubiese dicho más nada Exacto Y que se hubiera acabado Y que se hubiera acabado El tiempo En un discurso de cien palabras Digamos que en dos palabras Te quedaste en silencio El resto del discurso Estuvo increíblemente bien Y el tiempo te alcanzó Lo hiciste perfecto Comunicaste el mensaje Estoy segura Que la gente empatizó contigo Y se no Porque tú estuviste todo el día estudiando Además que tú estás así Porque obviamente eso te importa Tú le metiste todo el empeño Y yo nunca te había visto Tan metida en una vaina Y se notó Y no solamente El debate fue el discurso Tú todas las preguntas Las respondiste Súper bien Fuiste tú Fuiste coherente Y créeme que a la gente Afuera eso le gusta Entonces confía en tu trabajo Confía en lo que estudiaste Tú eres de las personas Que aquí más crea contenido O sea tú Te has ganado el puesto que tienes Entonces confía en eso Pero lo hiciste bien Es normal ponernos nerviosos Y eso le puede pasar a cualquiera Y eso no quita que haya un buen discurso El discurso que diste Yo lo entendí Entendí todo lo que yo estaba tratando De decirte al principio a fin La idea Todo Que sí Que bro Todo el mundo se puso nervioso Yo estaba nervioso Julián estaba nervioso Karen también Todo lo que pasa En la Casa de los Famosos Colombia Está en VIX Primero Descarga la app de VIX Y tendrás acceso A la página principal Donde verás una pestaña Exclusiva De la Casa de los Famosos Colombia Haz clic en ella Y listo Con tu suscripción a VIX Premium Tendrás nueve diferentes canales Que te mostrarán Todo lo que pasa Dentro de la Casa Las 24 horas En vivo Y sin censura Además de la transmisión de galas La previa Y el after show de VIX Sé tú Quien elija Cómo ver la Casa De los Famosos Colombia Por VIX Tendrás nueve diferentes canales